¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Una semana más por aquí. Perdón, mira que pasan rápidas. Bueno, primeramente agradecer a nuestro compañero Franco que me ha mandado unos caramelitos maravillosos para ver si mejoramos un poquito nuestra voz. Aprovecho para hacerle un poco de publicidad. Los caramelos Cerdán, tiene unos caramelos fabulosos. Son unos caramelos personalizados mejores de España y una de las mejores empresas de Europa y podríamos ampliar. Y del mundo. Empresa centenaria, que se puede decir poco, de todas las empresas que vamos a estudiar y estudiamos, hay pocas que sean centenarias que hayan durado más de 100 años. Y esta empresa lo ha hecho. Y lo ha hecho haciendo las cosas muy bien. Franco, enhorabuena. Eres un ejemplo a seguir tú y tu familia. Bien, vamos a entrar en materia después del spot publicitario que he hecho de mi gran amigo y de su empresa y pasamos a ver el estándar a PUS 500. Ya dijimos la semana pasada que los vencimientos habían condicionado a esta rotura de la resistencia de 34920 hacia arriba, pero que los indicadores no nos terminaban de convencer, que había algo ahí que no terminábamos de convencer. Y efectivamente, se han cumplido más lo de los indicadores de lo que parecía, que decíamos que era más probable que llegara a máximos, pues no. Se quedó a mitad de camino, ha vuelto otra vez a la resistencia rota y aquí vamos a ver, ahora sí que tenemos una cosa clara, es decir, roturas por debajo de esa resistencia nos indicarían niveles de 3340, por redondear, 3275, 3200, 3200. Esas serían, digamos, un poco las escalas por arriba, rotura máximos y posiblemente 3.600, 3.700 en la posición contraria. Caso de rotura de máximos, esas serían más o menos las posibilidades que tiene el índice. Ahora pasamos ya a fase electoral. Se ha terminado incluso dentro de la fase electoral, se ha terminado el último careo o enfrentamiento, sí, más bien son enfrentamientos, porque careos ahí salen todos como los pollos, es decir, sin plumas. Ayer estuvieron bastante más comedido que los anteriores, ayer hicieron el último, cada uno expuso o intentó exponer, la verdad es que han expuesto poco porque lo único que se han dedicado es a criticar al contrario y no a aportar ideas muy nuevas. Ambos van con el mismo programa de infraestructuras, lógicamente de un tipo o de otro, ambos van con ayudas, dos billones, billón y medio de ayudas directas a la población, pero, bueno, yo para mí esto son promesas preelectorales que se tendrán que cumplir. Y hemos explicado los escenarios posibles que se puedan dar dependiendo de que gane uno o que gane el otro. De todos modos, si gana Trump, vale, porque es una continuidad, ya saben todo el mundo cómo es el personaje. Si ganara Biden, pues bueno, se quitarían aranceles que está metiendo Trump, lógicamente se meterían impuestos, se grabarían más a las empresas. Y eso, a pesar de que no les guste a los mercados, bueno, a los mercados, los mercados son bastante a los agentes de los mercados, digamos así, porque serían más impuestos, serían más regulación, etcétera, justo que con Trump eso no va a ocurrir. Pero, como son muy eficientes, pues lógicamente este tenían que amoldar a la situación. Y amoldarse a la situación quiere decirse que Trump, digo Biden, perdón, no entraría, o Trump, da lo mismo, gane el que gane, no entraría a jurar el cargo hasta enero, es decir, a posesionarse del cargo hasta enero. Con lo cual, cualquier reforma, cualquier ley, cualquier cosa que se haga, no entrará en efecto hasta el 1 de enero de 2022. Con lo cual, a las bolsas, por lo pronto, en el corto plazo, en el año, les va a dar igual. Porque suponte que digan que van a subir los impuestos, pues bueno, ellos con no realizar beneficios hasta el tercer trimestre de 2021, pues aquí pasa ya gloria. Es decir, que los mercados no se van, se verían muy alterados, la única probabilidad, como hemos comentado, por activa y por pasiva, siempre y cuando haya un empate y, o haya una victoria pírrica por parte de uno de los dos, el otro candidato no se muestre convencido de dejarle la poltrona o no le reconozca la victoria. Ahí sí que los mercados ante la incertidumbre bajarían. Pero tanto si gana uno como que gane otro, lógicamente si ganara Trump, digamos que es el candidato de Wall Street, porque regulaciones no se pondrían, no se tocaría, habría estímulos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está todo en el aire. Tiene que remontar Trump porque va perdiendo en las encuestas, ahora ya no por tanto, ahora creo que tiene un margen de un 8, un 10%, a favor de Biden, no tanto como estábamos hablando de 60, 40, y ahora estamos hablando pues aproximadamente de un 85, 90 contra el... Hoy, perdón, me estoy equivocando. No, estamos hablando de un 55, 60 contra 45, 40 aproximadamente. Quiere decir, se están reduciendo los márgenes y como el sistema electoral americano es como es, pues hay 4, 5 estados que son los que van a determinar quién va a ser el candidato, quién va a ser el candidato que va a ser presidente a posteriori. Normalmente dijimos que fijaríamos una estrategia, la estrategia es un sesgo que se ha producido durante todos los años electorales y es que los 5 días anteriores a las elecciones, es decir, a partir del 28 hasta el día 3, normalmente los mercados son alcistas. Igual que pasa cuando llega el jueves del pavo, el de acción de gracias y tal y igual, normalmente el mercado sube. ¿Ah, y por qué? Pues yo que sé, se quieren ir a comer el pavo todos contentos. Pues en las elecciones pasa un poquito lo mismo. ¿De acuerdo? De todas maneras, vamos a acercarnos a fin de mes y elecciones el día 3 y esto es lo que va a marear un poco. Se va a mover pues a partir de ahí, a partir de ya. Se va a abrir el mercado a toque de tweets, a toque de noticias, rarillas, y lo que sí está clara es una cosa y es que el COVID está pautando mucho la cosa y es, se está metiendo a saco. No ha entrado el invierno todavía y las tasas son brutales. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra y de cómo vaya transcurriendo el devenir de la pandemia. Pero a lo que nos teóricamente interesa, nos interesa todo, pero esto lo que más. Cierres por debajo de 3.420, 3.335, cierres por debajo de aquí, 3.275, 3.200 y por último, caso de que ocurra lo que comentábamos, que no hubiera ningún candidato, etcétera, etcétera, que nadie se admitiera, tenemos aquí a la abuelita que pueden venir a visitarla. Por arriba, por rotura de resistencias, nos iríamos a máximos, 3.600, 3.700 en primera instancia. La misma figura que hace uno la hace el otro y aquí tenemos al Nasdaq. El Nasdaq está en zona de antigua resistencia, los 11.540. Cierres por debajo de 11.540, 11.170, iríamos a 11.175 y de ahí pues lógicamente en 11.000 va a tener sus más y sus menos para perderlo o igual los pasa como mantequilla. 10.660 sería su siguiente apoyo que fue donde se paró la última vez, hizo aquí un doble suelo y tiró hacia arriba. Después ya tenemos los 10.250, 38.2 de toda la subida desde los mínimos de marzo y la media de 200 que anda pues muy por debajo, muy, muy, pero que muy por debajo, o sea que la tenemos aquí en la zona actualmente de los 9.800, 9.900. Por arriba rotura de resistencias a máximos y después ya pues a los 13.000 incluso más, es decir, 12.500, 12.800 incluso 13.000. Esta estas son las pautas que tenemos que vigilar. Cierres por debajo, cierres por debajo, cierres por debajo, aquí, pero vamos a verlo porque igual que ya habéis visto aquí en cuatro días, uno, dos, tres y cuatro días te pegan un arreón que ahora cuesta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y lleva dos semanas para bajar lo que hizo en tres días. Mercado, yo, como vuelvo a repetir, la pandemia está pegando muy fuerte y el mercado eso, digo yo que lo tendrá que ver de alguna manera porque y la manera que se puede ver es que vamos a otro a otro confinamiento y y la actividad económica pues lógicamente se va a resentir y mucho. Está todo por ver aquí las bajaditas estas que ha habido bueno, bajaditas, la bajadita ha sido de 600 y pico puntos una bajadita decente pero vamos estamos como estábamos aquí hace pues los primeros de mes que cuantas probabilidades ves para arriba cuantas para abajo no lo sé o sea ahí sí que no me puedo solamente me tengo que fijar en roturas de un lado o roturas de otro para decir que el mercado se va para arriba o se baja o se corrige un poquito más pero no tengo absolutamente ninguna si vemos por situación pues podríamos decir que la pandemia está alreando cada vez más fuerte que todavía no estamos en invierno y se están dando casos cada día más y la evolución es muy fea pero eso influye en estos locos pues no lo sé porque ya se ha visto que pasan de todo leer da igual en cuanto a resultados de elecciones ya hemos dicho lo que hay si ganara uno que si ganara el otro que pasaría pero si nos encontráramos en la incertidumbre pues sí que lo podríamos ver aquí abajo incertidumbre de que ninguno de los dos tenga la mayoría suficiente para que el otro le reconozca la derrota y eso puede pasar pues sí y es muy probable que pase por ahora se están recortando las diferencias ayer ya terminamos con el último con el último debate y bueno pues ahora está adaptamos a verla venir aquí tenemos al raser el raser está ya veis que los otros han bajado bastante más en proporción que este primerazo donde tiene pues aquí donde tocó aquí en esta parte pero yo creo que al raser como no tocó máximos que es el único que está pendiente de tocar de tocar máximos pues igual le hacen un empujón final y lo lanzan hasta arriba hasta los 1700 aproximadamente y a partir de ahí pues ya que venga Dios y lo vea y que apañese como pueda etcétera etcétera podemos utilizar la frase que más os guste a partir de ahí pues el raser es que no tiene argumentaciones para estar donde está tendría que estar bajísimo semana tras semana os digo que aquí es donde más empresas zombie existen empresas zombie que están mantenidas por dinero de la FED no quieren que las empresas cierren aquí lo estamos viendo también que ahora están pues eso apoyando a los bonos por parte del gobierno diciendo que van a avalar ellos a las empresas que sean viables lo que no les interesa es que las empresas cierren que mantengan el empleo y al menos salvar un poquito la cara porque si el empleo se dispara o sea el desempleo se dispara y la pandemia ya vemos cómo va etcétera etcétera pues mal asunto mal asunto porque tendrían que entrar con más dinero todavía que simplemente apoyando a estas empresas que esto parece zombilandia aquí con las maquinitas esas que hay los jueguecitos de tiro no hay bastante tiro cortos vivientos que hay dentro de este índice estamos hablando de un volumen muy alto de empresas que no tendrían que estar pero que están mantenidas artificialmente aún así es probable que lleguen a los máximos para decir oiga ya llegó a máximos el estándar PURS 500 ha llegado a máximos el NARDAC y además también ha llegado a máximos el Russell 2000 esa es mi presentación para las elecciones desde que yo entré mirar como han ido los índices ahora queréis que venga este socialista a llevaros por delante lo que dicen en los debates muy bien pues vamos a pasar a ver Europa ¡Gracias!